Es que no, es que a ver, ok, como le siga platicando, bueno. Lucerito Mijares vuelve a protagonizar un gran momento, esto luego de que compartiera un par de fotografías donde se comparó con su madre, logrando encender las redes sociales, pues según sus seguidores es igualita a su mamá cuando era joven. En dicha postal escribió lo siguiente Lucerito Mijares, mi mayor inspiración, refiriéndose a su mami, de hecho Lucero así le respondió a su hija en los comentarios, quiero llorar, qué cosa tan hermosa, tú eres mi inspiración mi preciosa, te amo tanto. La que también reaccionó a dicha imagen fue la hija de Andrea Legarreta y Erin Rumín, la cual escribió lo siguiente, qué hermosa, así demostrando que entre ellas no hay rivalidad.